Ahora sí que sí, gente, hace tres días salió el nuevo tema de KG970 junto a LA El Dominio. El tema se llama Galgo y yo no lo he traído antes pues porque sinceramente no me había enterado, ¿vale? Estoy ahora justo en directo en Twitch, me han dicho que lo reaccione, me han dicho que es raro, pero que está bien. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿vale? KG970 y LA El Dominio, hace tres días que salió el tema, no sé yo, porque siempre me pasa una cosa y es que cuando yo me entero de los temas es porque lo están petando o porque funcionan muy bien o porque el tema es muy bueno y tal, cuando no me entero del tema me da algo de miedo porque quiere decir que a lo mejor no es tan bueno o a lo mejor meh, ¿no? Así que vamos a reaccionarlo y vamos a ver qué tal, si me veis con menos iluminación que de costumbre es porque no me apetece tener la luz encendida gastando, gastando y gastando. Así que dicho esto, recuerda suscribirte, darle like y ponerme un comentario sobre qué te ha parecido este vídeo, ¿vale? Dicho esto, vamos a reaccionar a Galgo de KG970 y LA El Dominio. ¡Vamos allá! Uy, 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 qué raro eso, qué mal encajado está eso, ¿no? A ver Ay, qué raro, qué mal encajado está eso, mira que suena guay, ¿eh? El principio mola un montón, pero el yo no hablo ese está completamente out of tempo, 100%. Me quieren engañar, déjense de estar actuando, tengo más calles que un galgo, no nos quieren probar, seguro te sabe amargo. Y si crees que eres gran, solo ven a comprobarlo, porque ando con mi man, if you wanna take this Rambo. If you wanna take this Rambo... No tiene ni puta idea de música, ¿vale? Partiendo de esa base. ¿Se puede hacer? Sí. O sea, se puede hacer, no hay problema. Ahora bien, que esté bien hecho es otra cosa, ¿vale? Que ya os voy adelantando yo que no está bien. Aún así, Keiji siempre tiene algo que hace que, aún sabiendo que esté out of tempo, me acabe gustando. Me acabe gustando. La primera vez a lo mejor no, la segunda a lo mejor tampoco, la tercera bueno. Pero luego, me voy como enganchando, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! No tiene subtítulos, mal por ahí No he entendido nada de esta parte Nada, eh La base mola un montón, súper mística y tal Me gusta, me gusta ¿Han desaparecido gente de aquí? ¿Han desaparecido estos automáticamente? ¿Si no hablan conmigo? ¿Dejen de buscar a niños? ¿Sabes lo que pasa si el OJ es que un guiño? Se sujetan las tripas como que estás... ¿Por qué suena tan sumamente mal? ¿Por qué suena tan mal el E al Dominio? Suena fatal, cabrón Suena muy mal No me gusta, no me gusta No me gusta el tema, tío No me gusta el tema, gente Lo siento, no me gusta El estribillo está bien, el estribillo está bien Me lo puedo comer Pero tío, el resto es infumable Lo siento, eh Mira que Keiji me flipa Pero es que el resto es infumable Lo siento, de verdad O sea, loco Probablemente me caiga hate Probablemente me caiga hate por esto Hate de gente completamente inútil Entiendo Porque al final es mi opinión Y hay que respetarla Igual que yo respetaré la vuestra ¿Vale? Entonces, si vais a venir a insultar O a decir tonterías Mejor Quédate en tu casa, brother Grande ahí, eh El videoclip mola mucho O sea, no sé quién ha hecho el vídeo Pero grande ahí El que haya hecho el vídeo Glad Visual Sef Bitsuk Está chulo El vídeo mola mucho, tío O sea, me recuerda a una peli Así un poco tal Con el ruido Y todo lo que tiene O sea Está curioso Está curioso el videoclip El tema Como ya he dicho Pa' mi gusto Infumable No hay por dónde cogerlo La verdad Con todos mis respetos No hay por dónde cogerlo